pues ven vente para acá chicharra don chicharra dando sus peleas con una carpa de 8 kilos cánsala 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 chicharra cánsala para acá la orilla para allá para allá para aquel lado no 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 pasa nada para allá chicharra para allá para allá aflojale 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 vente no se paren ya ahí chicharra porque ahí está un anuncio que ya nos dice que no deben de estar ahí vente para allá vente para acá con cuidado es un verdadero monstruo es que la saco compadre mis cursos de pesca en Londres avalan aquí en Iowa mi certificado de pescador experimentado no se va a romper no se va a romper no se va a romper ya es hora ya es hora compadre ayúdenle a sacarla en lo que yo le grabo ay quien tiene un trapo no manches está bien grande eh tranquila no la vais a soltar no que no se vaya a romper se va aguanta aguanta va a mecha si va si va vamos gollo jajaja no mamaaa jajaja no mamaaa junto junto con mi camarada Espérense